Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es La primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España Hoy os presento otro auricular de Bowers & Wilkins, este es el modelo P7 Y hay algunas cosas que no repetiré porque ya las tenemos en el anterior videoanálisis del P5 Sencillamente, ya sabéis, Bowers & Wilkins es una marca muy de elevado nivel Cuidan mucho los detalles, la elegancia Ya veis, aquí tenemos imágenes del auricular con un unboxing muy serio, muy diseñado para que agrade a la vista A la hora de abrir la caja del Bowers & Wilkins P7, lo que vamos a hacer, nada más quitar la tapa superior Es que nos vamos a encontrar la primera diferencia entre el modelo P5 y el P7 Y es que el auricular P7 ya de por sí, como se puede observar, es plegable Cosa que con el anterior modelo, como se podrá ver en el videoanálisis, no se podía hacer Esta ya sería la primera diferencia De todas formas, luego analizaremos más en profundidad Por ahora vamos a ver lo que incluiría la caja Ya vemos que a diferencia de otras marcas de auriculares Lo que os decía, cuida los detalles, se ve aquí colores negros, muy elegante Tenemos aquí la funda de transporte con la serigrafía de Bowers & Wilkins Todo muy bonito, como os digo, muy elegante para quien pueda cuidar su imagen Vemos unos cosidos perfectos Y en el interior de la caja tenemos el cable jack para el auricular y el que vaya al reproductor Un manual de instrucciones, bien amplio con información del auricular Y luego, simplemente por mencionar, tenemos evidentemente el cable que ya incluye el auricular de por sí En esta ocasión es el cable que incluye micrófono Aquí tenemos el control remoto Bueno, como ya hemos visto los accesorios Son accesorios básicos, aunque de muy buena calidad Y como estábamos comentando, el Bowers & Wilkins P7 es el modelo superior al P5 Ya hemos visto la primera diferencia, que es que el P5 no era plegable El P7 sí que lo es, lo que nos va a ayudar a reducir el espacio Y luego tenemos otra característica, que es básicamente igual entre los dos Y es ese diseño tan innovador y atractivo que tienen Con las piezas de aluminio que están encorvadas Con una piel de buena calidad Esto sobre todo en el vídeo del P5 lo podréis observar en detalle Otra diferencia muy importante y realmente yo creo que será la esencial Es que el P5 era el modelo Onia Onia, que tenemos por aquí el P5 Significa que las copas son pequeñas y se apoyan sobre el oído En cambio, con el P7 lo que tenemos son unas copas más grandes Y lo que hacen es cubrir todo el oído Esto ya de por sí nos va a dar una mayor comodidad Luego os voy a mostrar, bueno, os lo voy a mostrar ya mismo por ejemplo Para que podáis ver la diferencia en el tamaño de las copas Como se puede ver hay una diferencia bastante relevante Y es porque como os digo uno es el modelo Onier y este es el modelo Overier Que será más cómodo Calidad de fabricación al igual que el P5 muy elevada Nada de plásticos Este es un cuero especial que además según la descripción viene de Nueva Zelanda Muy sólido gracias a los metales que trae Y las especificaciones físicas también son muy similares Quizás es un poquito más pesado Pero por lo demás, quiero decir, es muy eficiente en cuanto a energía Funciona con smartphones Para que lo sepáis, a tres cuartos de volumen con un iPhone 5 mismamente Ya funciona un volumen muy alto Entonces no vais a necesitar amplificadores Y aparte, otra diferencia respecto al P5 Y es que al igual que el P7 tiene la ventaja de que es plegable El P5 tenía una ventaja que no tiene el P7 Y es que las copas rotan entre sí Son giracionales Esto con el P7 no ocurre Entonces, bueno, cuando queramos guardarlo en la funda Va a tener un poquito más de anchura Pero yo creo que lo compensa con el hecho de que sea plegable Yendo al apartado más importante de un auricular Que es el tema del sonido El sonido del Bower & Wilkins P7 es muy diferente al P5 El P5, como vimos en el análisis, era un auricular enfocado a graves Que podría ser incluso competidor de uno subemoda en cuanto a sonido Y en este caso, con el P7 lo que tenemos es un sonido mucho más equilibrado y muy detallado Hay que decir que tiene graves, pero no es su foco principal Está mucho más equilibrado Entonces, como os digo, muy buenos graves No sacrifica el balance del sonido Y en general es un salto de calidad en cuanto al sonido del P5 Ahora, una comparación más correcta con el P5, ¿vale? Lo primero que tenemos que decir es que, como os he dicho, ¿vale? La diferencia en sonido se nota Y es que a pesar de que este esté enfocado a graves En el global siempre va a ser mejor el P7 Por otro lado, hay que decir que el cable Entre uno y otro va a ser mejor el cable del P7 Porque es más grueso y se nota de mayor calidad Por ejemplo, aquí tenéis los controles remotos Se puede ver como en uno ya está con metales y tal Mientras que en el otro se quedan los plásticos Por otro lado, hay que decir que el P7 va a ser más cómodo al ser over-ear Y la última diferencia que ya os he mostrado Era el tema de las copas rotacionales en el P5 Mientras que en el P7 es plegable Entonces, con todo esto ¿Con cuál me quedaría? Sin duda me quedaría con el P7, ¿vale? Es un auricular que es mejor en todos los sentidos Aunque el P5 tiene una ventaja Si es que la podemos resaltar Que es el hecho de que al ser más pequeño Va a ser más cómodo, pues eso Que lo llevemos puesto en el cuello Que podamos transportarlo y demás Pero si eso no es un impedimento, siempre el P7 va a ser mejor en todo ¿A quién va dirigido el Power & Wilkins P7? Va dirigido a alguien que, al igual que el P5 Le guste la calidad de los materiales Que sea alguien que le guste un auricular elegante Y que quiera mejorar sus auriculares P5 Sobre todo porque hay mucha gente que tiene dudas Entre elegir P5 o P7 Siempre el P7 Tipo de música Todo tipo de música Sin limitaciones Clásica, jazz, ambiental, electrónica Cualquier tipo de música Y ya sabéis que también va dirigido a aquel Que quiera un auricular que le vaya a durar muchos años Y es que esto es una inversión Porque al final se nos va a quedar Ya sabéis que lo tenéis disponible en nuestra tienda en Valencia Para probar en nuestro showroom de auriculares Lo tenemos en stock para envío inmediato Y está disponible a un precio de 349 euros Si tenéis cualquier duda a pie de vídeo Por favor, dadle al like Muchas gracias y hasta el próximo vídeo